Amigos, gracias por acompañarme en una nueva emisión. Sigue saliendo la pus en el Poder Judicial de la Federación y sobre todo se siguen exhibiendo los compromisos que tiene Norma Piña con un personaje muy oscuro y terrible en la historia política de nuestro país, que es Genaro García Luna, sabemos actualmente detenido en los Estados Unidos. En estos últimos meses se han revelado también las designaciones de personajes cercanos a él, a Genaro García Luna, ahí en la Suprema Corte. Sin embargo, Norma Piña ahora se voló la barra y le puso la cereza al pastel. En estas últimas horas, Norma Piña hizo una reforma al interior del Poder Judicial de la Federación para crear una supersecretaría de la oficina de la presidencia. En esta supersecretaría o en esta superoficina designó a quien es uno de los principales espías y conocedores del sistema de seguridad pública de nuestro país, que trabajó con Genaro García Luna y que, ojo, manejó la Plataforma México y toda esta información confidencial de millones de mexicanos. Ahora, ahora está trabajando para Norma Piña después de haber trabajado para García Luna. De esto vamos a platicar. Es increíble lo que está sucediendo, insisto. Hasta reformó la estructura del Poder Judicial para darle más poder a este señor. Y por si fuera poco, también lo que están aprovechando en el Poder Judicial es para responderle al presidente tras las acusaciones que hizo en contra de un ministro en lo particular, Luis María Aguilar. Y es que ahora viene la contraofensiva en donde amagan con destituir al presidente López Obrador. Sí, así también con esto. Ya la amenaza velada desde el máximo tribunal. Así que gracias por acompañarme. Durante los próximos minutos vamos a hablar de estos temas. El Poder Judicial. Otra vez más. Una vez más, Norma Piña. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con un poco de contexto recordando lo que se denunció hace algunos días. Semanas. Meses ya también tiene todo esto. cuando se reveló que Norma Piña puso en el área administrativa para manejar los recursos y contratos a quien justamente ayudó a Genaro García Luna a robarse millones de pesos, miles de millones, de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora esta funcionaria está manejando el dinero del Poder Judicial de la Federación. Increíble, pero cierto. Esto es lo que reveló el presidente. Vinieron, me entregaron de la oficialía de parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí, de mis vecinos, de la corte. Y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna fue directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023 la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Pues bueno, es lo que reveló en su momento el presidente López Obrador. Ella es Sonia Vargas Terrero, es la exdirectora general de recursos materiales de la Policía Federal Preventiva con Genaro García Luna que ahora está trabajando y sigue trabajando en el Poder Judicial de la Federación porque obviamente Norma Piña no movió un solo dedo. Tras la revelación que hace el presidente posteriormente apareció la Unidad de Inteligencia Financiera dando detalles también sobre los contratos que habría firmado Sonia Vargas Terrero durante la administración de Genaro García Luna señalando que ella estaría involucrada o habría avalado también el desvío de recursos por aproximadamente 71 millones de dólares que es también parte de la investigación que se tiene por parte del gobierno federal y que ahora ella es una de las responsables de ejercer el presupuesto en el Poder Judicial de la Federación sobre todo tomando en cuenta que se ha denunciado desde la Cuarta Transformación es el exceso en el que viven los ministros, magistrados y algunos jueces en este Poder Judicial de la Federación. Incluso se está buscando un recorte el cual ya fue avalado hoy por el presidente se le preguntó sobre el tema y dijo si los diputados ya tienen los datos y los números necesarios para hacer este recorte adelante y con esto también que alcancen el gasto necesario para atender a los ciudadanos. Sin embargo, bueno hasta ahí nos quedamos también el descongelamiento de las cuentas de García Luna y todo lo que se ha dado a conocer sobre esta situación. Sin embargo, les decía yo hoy nos enteramos de la cereza del pastel de sobre todo cómo hay otro personaje cercano a García Luna que tiene una posición incluso de más poder ahora en la estructura del Poder Judicial de la Federación lo cual revela la gigantesca influencia que tiene este grupo de García Luna ahora en este Poder Judicial y en el máximo tribunal de nuestro país. Hoy aparece publicada esta nota en la jornada que titulan así a cargo de la Corte ex allegado de García Luna y miren nada más la presidenta de la Corte Norma Piña hizo una reforma a la estructura orgánica en el Poder Judicial de la Federación ahí en el máximo tribunal para concentrar en una nueva coordinación las labores miren de administración seguridad logística y protocolo todas estas actividades y todas estas acciones bajo una nueva super oficina al frente de este organismo de esta oficina estaría Ricardo Márquez Blas quien justamente colaboró en el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública ahora Ricardo Márquez Blas él estaba trabajando ahí en esta área de seguridad ahorita vamos a ver los detalles y cuando Roberto Campa renuncia a este Sistema Nacional de Seguridad Pública es Genaro García Luna quien lo propone como encargado de despacho cuando se da este cambio pero vamos a seguir ahorita con el Poder Judicial y ahorita hablamos de este señor los cambios dice la reforma que aplica Norma Piña tienen el fin de alcanzar un mayor grado de eficiencia y eficacia así como el cumplimiento de los objetivos institucionales y resulta necesario dice un área de enlace y coordinación que dependa de la Secretaría General de la Presidencia encargada de coordinar las audiencias dirigidas a la Ministra Presidenta la realización de los eventos de divulgación atender y dar seguimiento a las solicitudes para la organización y operación logística de eventos institucionales aunque hay que decirlo Norma Piña prácticamente no tiene eventos institucionales ni públicos ni tampoco privados son muy poquitos no le gusta tomar el micrófono no le gusta dar la cara a Norma Piña insisto y no solo hacia afuera sino también al interior del Poder Judicial de la Federación de esta manera la oficina de la Presidencia se convierte ahora en la coordinación de fortalecimiento institucional a cargo de este señor de Márquez Blas una oficina todopoderosa una reforma que hace Norma Piña en donde le da todo el poder se convierte en uno de sus principales brazos ejecutores al interior de este Poder Judicial y bueno esto es lo que se da a conocer ahora vamos a hablar un poquito más de este señor y cuál es su perfil su origen les decía yo finalmente cuando Roberto Campa renuncia al sistema de seguridad es propuesto por el propio Genaro García Luna entonces se encontraba como director de Planación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ese era su cargo ahora antes de eso antes de llegar a esta posición él estaba encargado de organizar la base de datos cuando Genaro García Luna instala este gran centro de seguridad este búnker acuérdense ustedes también él va con el objetivo de que todos los datos que se recopilaran a nivel nacional se incorporaran a una base de datos única bueno este señor era el principal encargado de darle forma a esta base de datos y esto de esta manera en el Centro Nacional de Información se comenzaron a concentrar estas bases de datos desde la integración de la información sobre secuestros extorsiones cédula única de identificación personal licencias pago de tenencias padrón vehicular información penitenciaria huellas dactilares registro nacional de armamento y registro nacional policial entre otros ahí estaba como el titular de este Centro Nacional de Información Ricardo Márquez Blas el actual funcionario de Norma Piña quien está encargado de la recopilación de esta base de datos ahora imagínense toda la información que en estos momentos tiene Norma Piña sobre millones de mexicanos con ese personaje que ahora está a su disposición incluso también en esta base de datos la Secretaría de Seguridad Pública empezó a tomar muestras de ADN de todo el mundo tanto de policías como de personas que habían sido detenidas con el objetivo también de tener un mayor control en esta información es decir que este personaje se encarga de este manejo de datos y ahora la pregunta es si esta infraestructura también se va a empezar a instalar ahí en el Poder Judicial de la operación y sobre todo que siendo uno de los principales alfiles de Genaro García Luna pues también la pregunta es qué tan metido está en este asunto del espionaje y si la propia Norma Piña ahora tendrá una oficina encargada de estos temas ¿por qué? porque finalmente a esto se dedicaban estos señores por eso es que Genaro García Luna no los tenía ahí los tenía mucho muy cerca y ahora ahí está otro más otro del grupo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón ahí operando en los primeros niveles en este máximo tribunal ahora esto también pues se va con lo que ha denunciado el presidente justamente hoy el presidente habló sobre el Poder Judicial que está secuestrado y ahora ya entendemos por qué ahora ya sabemos quiénes tienen secuestrado quiénes controlan el Poder Judicial insisto la pregunta es ¿por qué Norma Piña le da tanto espacio a la gente de Genaro García Luna? ¿cuál es el convenio? ¿cuál es el acuerdo? ¿cuál es el compromiso? es que es increíble bueno el presidente señaló que esta instancia está secuestrada y que por eso era necesario la reforma porque no es un poder que esté en el servicio del pueblo sino de una minoría de potentados de conservados y de los corruptos señaló que vamos a seguir denunciando esto y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial sin poder nada porque podríamos solicitar un juicio político aunque dijo que no ese no es el camino el camino es el plan C la reforma constitucional y de esta manera hacer un cambio profundo en el Poder Judicial de la Federación limpiar todas las telarañas sacar a todos los vinculados también a estos grupos políticos que han manchado la historia de nuestro país como en el caso particular de Genaro García Luna y para muestra también otro botón que finalmente es el tema de Luis María Aguilar sabemos que el presidente Obrador el día de ayer denunció como este señor ha estado protegiendo también a otros grandes intereses los intereses económicos particularmente a Ricardo Salinas Piego para evitar un pago de 25 mil millones de pesos pero ahora con estos nombramientos con el interés también de imponer el poder el poder sobre los demás poderes el Poder Judicial sobre el Legislativo y el Ejecutivo viene también la amenaza si la amenaza desde el Poder Judicial hacia el presidente López Obrador le responde Luis María Aguilar y como lo hace con un dictamen que va a presentar justamente en una de las salas de esta Suprema Corte en este dictamen hace un señalamiento más bien pide al presidente obliga al presidente a tomar una decisión y que si no sigue sus órdenes entonces dice Luis María Aguilar lo voy a destituir lo vamos a correr todo esto en la designación de una o ratificación de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que presentó un amparo resulta que ahorita están en este proceso de la designación y ratificación de varios magistrados de este tribunal que es el encargado también de dirimir las diferencias entre el gobierno y los privados particularmente uno de los temas el cobro de los impuestos fue este tribunal el que obligó a Ricardo Salinas a pagar 2 mil millones de pesos hace algunos meses y ya no le quedó de otra más que pagar estos impuestos y entonces lo que quieren es mantener también el control en este tribunal Luis María Aguilar recibe este amparo y obliga al presidente es lo que quiere hacer a que ratifique a esta magistrada ¿para qué? para que tengan un voto a su favor claro con esto estarían ayudando a los empresarios a los Salinas Pliego de este país en este tribunal y la orden también y lo que establece en este dictamen de este tribunal